Prepárese mi gente para gozar, la sonora carruseles le va a tocar Prepárese mi gente para gozar, la sonora carruseles le va a tocar Y a la que va, a la que va, a la que va Y a la que va, a la que va, a la que va Y a la que va a tocar Y a la que va, a la que va Y a la que va, a la que va Y a la que va, a la que va Y 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 a la que va, a la que va Y a la que va Y a la que va Y a la que va, a la que va